La querida Amazonía tiene esplendor, drama y sobre todo esperanza. Un sueño en el que las comunidades cristianas son capaces de encarnarse en la Amazonía. Las comunidades amazónicas tienen derecho a la palabra de Dios, ya que la identidad de la Iglesia Católica se basa en la escucha y el diálogo de las realidades de la Amazonía. En la Amazonía, donde existen diversidad de creencias, es importante encontrar puntos de encuentro para poder propiciar el diálogo y acciones en favor de los más necesitados y del bien común. El don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. ¡Suscríbete al canal!